En esta inspección que se está haciendo en el mercado es con el objetivo de que todos aquellos locatarios que estén atendiendo a sus clientes tengan su mascarilla y eso andamos realizando en lo que es el mercado y los negocios que son aledaños al mercado también. Ahora el mercado ya volvió a retomar su auge, su clientela, hay bastante gente, bastantes personas, bastantes clientes comprando en este mercado. Efectivamente, como tú ves ya el mercado está abierto por todos sus portones, ya la gente está normalmente comprando y el locatario pues vendiendo, entonces esto significa que hay que estar más pendientes de la situación, recuerde que hay bastante aglomeración de personas y es por tanto que se hacen las inspecciones para verificar que todos estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son las inconsistencias que han encontrado hasta este momento? Hasta este momento algunos ciudadanos que andan de compras de repente no andan su mascarilla pero igual estamos exigiendo al dueño del local que cuando se le apersona a una persona así pues que le provea lo que es una mascarilla para que esté protegido. Ahora iniciaron con el mercado, ¿hay otros lugares que en Choloma se van a hacer este tipo de inspecciones? Efectivamente, sí, hoy con el mercado y otros días que de repente se va a planificar es visitar otros negocios. Ahora, ¿qué pasa con esas reuniones políticas? Que hay cantidades de personas, igual deberían de tomar muchas medidas. ¿Qué mensaje manda a los que están en plena política, en plena pandemia? Bueno, creo que ya Sinajer ya envió el comunicado de que todas las reuniones no deben de pasar más de 50 personas y pienso que los partidos políticos tienen que acatar las disposiciones. Gracias. Gracias.